Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de Matagalpa, afirma que es una lástima en la que se ha convertido la Policía Nacional, quien en años atrás fue muy querida por la población. Al día de hoy hemos visto cómo estos oficiales de policía con tanta rabia se ensañan en contra de manifestantes, que incluso no son ni siquiera de oposición, sino personas que demandan derechos humanos, libertad, justicia y democracia, elementos que son tan básicos en una república. Sin embargo, estas actuaciones policiales están fuera de los marcos y protocolos nacionales e internacionales por no cumplir tres elementos. El primero, la legalidad, quiere decir que la actuación de este policía debe estar contenido en una ley, en un protocolo o un procedimiento de actuación en cuanto al método o los medios empleados a la hora de su actuación policial. Por otro lado, debe obedecer a la necesidad en cuanto a la escalada del uso de la fuerza, empezando primero por la persuasión y la negociación, y posteriormente de manera proporcional, que es otro de los elementos, a la resistencia que se le opone a estos oficiales. Morazán se refirió a las constantes violaciones que han cometido con la ciudadanía que ha querido manifestarse en las calles. Por otro lado, lo que podemos decir que lo que los hace a ellos policía es la ley y el cumplimiento a ella autoridad. Cuando no se cumple la ley, muy difícilmente podés hacer cumplir la ley porque has perdido toda la autoridad. Sus funciones están limitadas por el derecho de la población, derechos constitucionales, incluso en algunas ocasiones hasta se violentan por parte de ellos. Pero en mi experiencia, dentro de los juzgados de violencia especializados, aprendí que la violencia no es más que una manifestación de la pérdida del control. Hemos visto, por ejemplo, casos de femicidio donde el primer elemento de sublevación por parte de la mujer se convierte en un uso mayor de represión por parte de su marido. Por otro lado, los oficiales de primera línea vemos ahí que no tienen la disposición de querer agredir o dañar a las personas. Sin embargo, son los oficiales que están detrás de ellos, de alto rango, los que los están presionando. Tenemos que tener presente, tanto nosotros como ciudadanos, incluso ellos, que ellos no están obligados a acatar una orden cuando esta, por un lado, es ilegal, es decir, violenta de derechos y en algunas ocasiones hasta comete delitos y por otro lado es ilegítima esa orden. Las órdenes son ilegítimas cuando no obedece a la naturaleza del cargo a aquella persona que las dicta. Por consiguiente, ellos no pueden alegar que están frente a lo que le llamamos en el derecho obediencia de vida, porque se rompen estos elementos y acordate que nadie puede alegar ignorancia de la ley. La agresión policial ahora incluso va hasta los medios de comunicación. Sin embargo, siempre y cuando no se interfiera en la función policial ni se exhiba el pudor de las personas, uno perfectamente puede grabar incluso no siendo periodista. Según fuentes oficiales, hasta el mes de septiembre la fuerza policial era de unos 16.000 agentes.